¡Hola, hola, gamer! Bueno, continuamos con el capítulo 3 de Sub-Zero, Sub-Zero. Vamos a ver qué tal nos va en este capítulo. Oh, ¿quién es? ¿Es Kano? Las defensas frontales están a la espera, Gran Maestro. Está confirmado. Cuatro intrusos. Es hora de entretener a los invitados. ¡Qué mierda! Vamos a ver qué sigue en la historia de Sub-Zero. Está bueno el juego. La verdad me entretiene mucho el juego este de Mortal Kombat. Está genial. Está bien, yo voy delante. Gin y tú, a ese lado. ¡Muévanse! Sonia casi, casi creo que es. ¿Listos? Hay dos Sub-Zero, tres Sub-Zero, cuatro Sub-Zeros. ¿Quién será ese? ¿El pelado? ¿El, digo, el brujo? ¿Qué dijo? Rayos, Gin. Oye, tengo que... No son bienvenidos aquí. Declaren sus intenciones. Porre por eso. Gran Maestro. Queremos que nos acompañes. Soy la sargento... ¿Qué mierda? ¿Y ahora qué es? Exigen mi cooperación. Pero están aislados. Rodeados. ¿Qué van a hacer? Mi padre siempre... ¡Pelear! Él quiere hablar. Hablar. Ah, es Sub-Zero, weón. Es un mensajero a Kano por el ojo. Está bien. Probemos con los golpes. ¡Ahora! Espera. Pero está ciego, me parece. No, no creo. Tiene los ojos medio como blanquitos. ¡Subs-Zero! Cassandra Cage. Tú diriges este grupo, pero no te hacen caso. ¿Qué haría tu madre? A mí me gusta más Sub-Zero, weón. Vamos a ver. Eso. Come, come. El poder de Sub-Zero. Ah, está bien. Yo casi la tengo. Vamos con todo. ¡Mierda! ¡Woo! ¡1 a 0, nena! Sub-Zero Winx. Siempre me equivoco con los personajes, weón. Porque son medio parecidos. Me sabe que era Kano por el cortecito de pelo. ¡Ah! Pero no, es Sub-Zero. Como Sub-Zero siempre tenía su maldita máscara. Como... Scorpion. ¡Puta joder! Pero es algo para el castellano. ¡Epa! ¡Me sacó la mierda, me sacó la mierda, eh! ¡Me sacó la mierda, eh! vamos a ver que dale con todo me jodio me jodio uno a uno buena pelea nena pero este dron todavía no acaba uy se me prende todavía venga para acá tiene casi los mismos poderes que su padre te tengo te tengo oh si listo te ganamos gamers te pareces más a tu madre de lo que crees y ahora que ahora viene el pool laudo o bueno luka ole como te atreves nadie vence sub-zero tus poderes debían revelarte mis intenciones Takahashi Takita sin duda Kenji te enseñó a usarlos mi padre me enseñó mucho gran maestro veamos mira que este es hijo de Liu Kang wevon como de algún lado al menos eso pareciera ¿no? epa epa si tiene el estilo de Liu Kang que pasa eso es lo que tenía tu padre me parece que era más fuerte un a cero vamos nena aún no terminamos vaya con solo mirarlo ay se me escapó huevon justo lo tenía para los combos vaya coño me arrancó no huevon ah míralo tú este huevon tiene que ser hijo de Liu Kang de todas maneras es es lo es lo es tú no eres tú no eres tu padre aún no aún te falta te falta sobre todo la del caballito mierda anunciaste tu llegada Jacqueline Briggs especialista Briggs si el decoro militar es importante en tu familia golpe tras golpe golpe tras golpe si conoces a mi padre me conoces a mí pensé que eran amigos nuestra historia comparte un oscuro episodio puta madre ahora con la otra en serio tengo que pelear con todos estos eh vaya te tengo nena eso cómetelo ah mierda encima me te bala 1 a 0 vamos padres son mejores que ustedes eh toma toma que pasa que pasa uuuh no no me va a arriconar maldita no no te juzgues con tanta severidad especialista Briggs Uno menos Mierda, ahora si me están Lo están jodiendo a Sub-Zero Es el clan de Sub-Zero Ah, falta ese cojudo, seguro Falta tú, ¿eh? Vienen a joder todavía, ¿eh? ¡Epa! Una finta, bravo Este de quién es, hijo Deberías apoyar a tus compañeros en lugar de burlarte de tus superiores Lo tendré en cuenta, si alguna vez encuentro uno Vaya, ahora entonces queda este nomás Este vale con todo Vamos, nena ¿De quién es hijo este o qué es? La verdad que estos personajes no me los conozco Me conozco más los clásicos Yo de Mortal Kombat me quede en la fiesta de Super Nintendo Ya cayó Uno, uno a cero ¡Levántate! No puedes escapar Eso, nena No, no, me arrinconó Eso no es bueno Eso no me arrincona Eso Lo tengo bien, le di Agarradita Y cómete eso Y se acabó ¿Qué pasa? Las falsas bravuconadas no van contigo Bueno, me jodí a los cuatro Grande, Sub-Zero ¡Grande, Sub-Zero! ¿Alguna idea? Sub-Zero Vamos a hablar Esa oportunidad ya pasó ¿Tienes otro plan, Cage? Podías haber seguido el anterior, Jim Si nos matas te vas a arrepentir ¿Qué dice Maestro Sub-Zero? Sí, supongo que sí ¡Chuo, Dan-Gin! ¿Por qué lo liberaste, Sub-Zero? ¿Funcionó? Johnny Todo esto era un Un ejercicio de entrenamiento Diablos Debí darme cuenta Tus amigos y tú Tienen mucho potencial, Cassandra Cage Pero mientras no funcionen como uno solo Les faltará algo Grande, Sub-Zero Entonces no es malo ¿Pero por qué? Entonces, aparte de eso Les gustó la visita Los Linkway nos destrozaron Lo dirás por ti También tenías muchas huellas de bota helada en el pool ¿Pero por qué no te atacó en la primera parte, Johnny Cage? Para mí, todos son ganadores Nuevas órdenes De la General Blade Son ya Prioridad uno Gente del mundo exterior Aquí en la Tierra ¿Una invasión? No puede ser No tienes miedo, ¿verdad, Señor Cage? Con los del mundo exterior Puedo manejarme Ahí está el señor ciego Está viejo ya también ¿Y cuándo aparecieron? El portal se abrió en los muelles hace unas horas En total, unos 5.000 Refugiados De la guerra civil del mundo exterior Todo debe estar mal Si se arriesgan a venir a la Tierra Después de ti No le des más vueltas A tu encuentro con los Lin Kuei, hijo Es difícil evitarlo Es igual a Liu Kang Hijo de Liu Kang Hijo de Yaz, me parece Hija de Yaz Gracias, Kenshi ¿Pueden venir tú y el señor Cage? Sargento Cage Tú y tu equipo quédense ahí Ella es Limei Solicita asilo en la Tierra para su pueblo Nuestro pueblo, Sondo Fue el epicentro de una feroz batalla A duras penas escapamos con vida Así es la guerra Es decir, no te ofendas Pero los del mundo exterior viven para eso, ¿no? Esto fue diferente Los rebeldes Melina Tenían un arma no conocida Batallones completos Aniquilados No era honorable No era combate Háblame más del arma ¿Qué arma? Un talismán De oro Con una joya central Melina utiliza su energía carmesí sin precisión Bueno, eso está bien No empieces, Sargento Cage Le basta con que lo posea Cambian la marea a su favor El emperador se desespera Y los que quedan en medio Pagan el precio Si ese talismán Es lo que me imagino Puede que todos paguemos un precio ¿Hablamos del amuleto de Shinnok? No es posible ¿La base? ¿La cámara? ¿Tus guardias? F.E. Shaolin Es imposible que alguien pueda atravesarlo todo Yo me debo asegurar Milena de mierda Qué agradable Me recuerdas a un habitante de la tierra que cruzó con nosotros Igual que tú bromeaba cada rato Un tipo guapo, ¿verdad? Era un habitante de la tierra Uno de sus ojos Era rojo Kano ¿A quién se refiere? Kenshi Quédate con Lee May Yo voy al campo de refugiados Tengo que dar con él antes de que se vaya Sería Kano ¿Por qué? Porque así no estarás aquí Como que No se llevan tan bien mamá y papá No Debo confirmar con Kotal Khan Que la historia de Lee May es cierta Tu equipo y tú Van al mundo exterior Los hijos de estos luchadores No lo sé Esperaba que el cielo fuera morado O algo así No creas De Kunjin Algo así Así que pues nada Espero que les haya gustado La verdad que Me está gustando mucho este juego Lo estoy subiendo seguido Porque realmente me quiero pasar la historia Y pues lo quiero subir a mi canal Mientras me la paso Porque es la primera vez que lo hago Así que nada Ha sido uno como siempre Y nos vemos en la próxima parte De Mortal Kombat X En Playstation 4 Así que nada Chao chao Un abrazo Y gracias Totales Y gracias